Capítulo 2. El hombre leopardo y la niña. Cuando el sol empezó a ponerse, vimos al hombre leopardo salir de... Coriseo. Miré mi reloj de bolsillo, justo a tiempo. La información que reuní. No era tan completa como la que Ceras había aprendido de sus... informantes, pero aún así fue útil. Se decía que Eves pide a menudo. Dejaba el Coriseo en esta época. La pregunta era si, la noche anterior a su gran día, le gustaría estar... paseando por la ciudad. Parecía que no necesitaba preocuparme por eso. Ventajas de ser el guerrero más fuerte que existe, ¿eh? Eves no se volvió hacia la calle principal. En cambio, se dirigió a uno de los... barrios más esquemáticos. Se metió en un callejón oscuro y yo me deslicé. Detrás de ella, solo para encontrarla detenida, de espaldas a mí, con la... mano en la espada. ¿Qué quieres? Preguntó sin volverse para mirarme. Se dio cuenta de que la estaba siguiendo. Debería haber esperado tanto. Supongo que puedo hacerlo aquí. Eves se volvió lentamente hacia mí. Entonces, eres tú, dijo. Quería hablar con usted. Señorita Eves, podría tener un momento de su... tiempo. Ya te dije que esos rumores sobre mí y la bruja prohibida no son ciertos. Sí, pero... ¿Estabas mintiendo? No es así. Tienes algo de valor. ¿Le debes algo a la bruja? No. Ceras dio un paso adelante, revelándose. Eso fue una mentira, dijo, pero Eves no respondió. Ya veo. Entonces, ¿le debes algún tipo de favor? Los ojos de Eves se entrecerraron y nos estudió con evidente sospecha. ¿Quién eres tú? Preguntó finalmente. Dejemos los dos de intentar engañarnos. De acuerdo, Eves pide. Dije. Tratando de dar una impresión de bondad. No estoy tratando de engañarte. Te dije la verdad, dijo Eves. Eso también fue una mentira. Dijo Ceras. Eves la miró. ¿Cómo puedes decir eso? No sabes nada de mí. Tengo mis fuentes. En cualquier caso, estoy en lo cierto, no. Deberías. Saberlo tan bien como yo. Eves soltó un gruñido bajo y bestial y apretó con más fuerza la espada que... Colgaba de su cadera. Dime qué quieres. Queremos ayudarte, le dije. Una ola de sorpresa e incredulidad recorrió su rostro. Ayúdame. Mañana es tu última pelea, ¿no? Yo pregunté. ¿Lo es? Ella permitió. La administración del coliseo está planeando algo. Van a intentar forzarte. A perder la pelea. ¿Qué acabas de decir? Rápidamente recapitulé la información que Ceras y yo habíamos reunido. Eves resopló. Incluso si eso es cierto, ¿por qué querrías ayudarme? Así de simple. Sabes dónde está la bruja prohibida y necesitamos saber. ¿Dónde está? Convencerlo de que nos ayude es la mejor oportunidad que... Tenemos para encontrarla. Eves no parecía convencida, pero sabía que no podía mentirnos, que no. Sería capaz de salir de esta situación con las palabras. ¿Tiene alguna prueba real de que el varón esté tramando algo? Nada definitivo, admití. Pum. Eve hizo un ruido pensativo y luego se quedó en silencio por unos. Momentos, aparentemente perdida en sus pensamientos. ¿Qué es? Yo pregunté. Soy propiedad del varón Swan y, bueno, para ser honesta, no lo dejaría. Pasar por alto. No hay confianza entre un dueño de esclavos y su esclavo, ¿eh? Eso. Funciona a nuestro favor. No podríamos secuestrar a esa chica con la que viniste a Monroe y... ¿Escapar de la ciudad con ella? Eve gruñó con fiereza. Tú, si la lastimas, yo... Comenzó. No te preocupes, la interrumpí. No tenemos ninguna intención de... Lastimarla. Solo quería hacerle saber que entendemos su situación. Ya tienes él. Dinero para comprar tu propia libertad y también has gastado más de un... Año ganando lo suficiente para ella. El agarre de Eve sobre su espada se aflojó, su ira disminuyó. Gracias por tu preocupación, pero sea lo que sea lo que el varón pueda. Intentar mañana. Difícilmente se me puede ver huir de una pelea. Sus... Ojos no vacilaron. No importa en qué posición me pongan, ganaré. Mañana. Ganaré mi libertad con mis propias manos. ¿Ni siquiera considerarías correr? Si nos dices dónde vive la bruja, incluso... Te ayudaremos a escapar, le dije. Escapar. ¿A dónde? Eve parecía exasperada. A menos que siga las... Reglas, compre adecuadamente a los dos de regreso al varón Swan, el Nos. Perseguirá hasta los confines del mundo. La gerencia pondrá una. Recompensa por nuestras cabezas y todos los mercenarios del continente. Saldrán por nuestra sangre. Había tristeza en sus ojos. Podría vivir ese tipo de vida, claro, pero no la niña. No puedo obligarla a... Pasar el resto de sus días huyendo de hombres de los que nunca escapará. Siempre mirando por encima del hombro, sin estar segura de que está... Salvo. No puedo hacerlo. Pero si entras en ese ring, es muy probable que mueras de todos modos. ¿Y si supiera de un buen lugar para esconderme? Adelante. Sin embargo, estoy seguro de que podrías darme los detalles tú misma. Ella parecía confundida. Podrías esconderte donde vive la bruja. Prohibida. ¿Sabes dónde está? No. ¿Por qué no esconderse allí? Estás sugiriendo que te lleve con ella. Iríamos contigo. Ayuda a mantener a la niña a salvo. Puff. Eve me sonrió y resopló. Incluso si supiera dónde está la bruja. Llegar a ella es imposible. ¿Por qué? Nadie puede llegar al centro de la tierra de los monstruos de ojos. Dorados. Ya te lo dije. Nadie es el vivo. Podrías si fuéramos contigo. Protegeríamos a esa chica con todo nuestro. Poder. Ni siquiera quieres intentarlo. Los ojos de Eve se entrecerraron mientras se enfocaba en ceras. Esa espadachina detrás de ti parece lo suficientemente hábil, pero no. Siento nada de eso de ti. Estás proponiendo que una espadachina y yo te llevemos a ti y a una niña a ese lugar. Sería una misión suicida, incluso. Sin civiles. Seras trató de hablar, pero levanté una mano para detenerla. A pesar de mi apariencia, soy hábil en magia. He derribado a un rey. Esqueleto sin siquiera sudar. Era el monstruo más fuerte y conocido que. Se me ocurrió. Un rey esqueleto, eh. Algo aterrador seguro, pero hay criaturas que te. Comerían en el desayuno en la tierra de los monstruos de ojos dorados. Entonces son incluso más fuertes que los reyes esqueléticos. Entonces. Me preparé para el riesgo y saqué otra de mis cartas de. Triunfo. Triunfo. Extendí mi mano en su dirección. No estoy seguro de si esto te convencerá, pero... Eve se tensó, lista para reaccionar en cualquier segundo. Zamp. En un instante, Seras estaba entre nosotros. Eve hizo un sonido de sorpresa y desvió su atención de mí por un... Momento. Paralizar. N-H-E. Cuqué. No puedo moverme. No luches. Como un pequeño bono divertido, empiezas a sangrar, sí. Intentas salir a la fuerza. No, no puede ser. Esto es, un efecto, estado. Una habilidad de efecto de estado ligeramente inusual, sí. Bastante. Efectiva, ¿no crees? Y imposible. Bueno, es debido a este poder imposible que un debilucho como yo pudo. Matar a Sivit Gartlon. G-H-H. U. Ya te lo dije, no intentes moverte. Esa es una advertencia amistosa, no. Una amenaza. Aquí, te haré más fácil hablar. Caminé hacia Eve y disipé el efecto, pero solo de su cabeza. E. Yo puedo hablar. También tengo otras poderosas habilidades de efecto de estado. Así es. Como maté a los Elite Five. ¿Quieres que te cuente cómo murieron? ¿De verdad, mataste a los Elite Five? Dijo Eve. Tal vez estaba. Empezando a creer que no tenía la intención de lastimarla, su tono era. Menos agresivo ahora. O tal vez simplemente sabía que la tenía en... Desventaja. Permítanme proporcionar más pruebas, dijo Ceras, de cara a Eve. Yo. Soy la que estaban persiguiendo. Mi nombre es Ceras Azraín. Las orejas de Eve se levantaron, como un gato que escucha a un ratón. ¿Realmente eres Ceras Azraín? Este es mi maestro, quien me salvó de los caballeros del dragón negro. Basta ya de esta farsa. El ex capitán de la banda de los caballeros. Sagrados es una elfa y... Eve se detuvo a mitad de la oración. Sus ojos se abrieron de par en par. Oh. La reacción de Eve dejó en claro que Ceras había disipado su disfraz y... reveló su verdadero rostro. ¿Entiendes ahora? Estoy usando el poder de los espíritus para ocultar mi... Identidad. Eve gemió. Internamente, yo también gemí. No esperaba que Ceras... Revelara su identidad aquí. ¿Es ella tan comprensiva con la situación de Eve? Ella está tratando de... Salvarla. Mi maestro derrotó a los Elite Five. Lo vi hacerlo ante mis propios ojos. Ceras dio un paso atrás, lo que me incitó a continuar. A menos que las criaturas en la tierra de los monstruos de ojos dorados... Sean más fuertes que Sivit Garland, creo que estaremos bien, dije. Pareces poderoso, te lo concedo, dijo Eve. Créame o no sobre los Elite Five, sé cómo suena y no puedo culparte por... Tener dudas. Solo quería mostrarte de lo que soy capaz. Eve me lanzó un bufido. Has demostrado tu punto, no es que te haya servido de nada. Mañana. Pelearé, pase lo que pase. Tampoco voy a volver a la tierra de los... monstruos de ojos dorados. Esto no cambia nada. Incluso si ganas mañana, ¿de verdad crees que el varón Swan mantendrá? ¿Sus promesas? ¿Qué? Escuché que asesinó a una prostituta solo porque no le gustó su... apariencia. Son principalmente rumores, por supuesto, pero no es un... santo, ¿verdad? Después de escuchar a los hombres de la taberna hablando de él, hice... Algunas investigaciones sobre el varón Swan. No era un buen hombre, por... decir lo mínimo. Él era uno de ellos, la gente terrible, como las que había. Conocido toda mi vida. La basura. Sé cómo piensan esos cabrones, dije. Yo también soy uno, después de todo. Incluso si ganas mañana, no creo que el varón te permita tener tú. Libertad, no importa cuánto dinero tengas. Eve se quedó callada por unos momentos, sumida en sus pensamientos. Pero todavía mirándome de cerca. Intenté inclinar un poco la balanza. Escuché esta historia, ya sabes, sobre un gladiador de deportes de... Sangre. Era como tú, el más fuerte del Coriseo, lo mejor de su juego. Ganó. Su última pelea y al día siguiente encontraron su cadáver flotando en él. Río. Un gladiador de deportes de sangre que muere después de ganar su... Libertad. Reflexionó Eve, no conozco los detalles. Pero he escuchado la... Historia. Fue a una taberna para celebrar su gran victoria y se peleó con... Unos mercenarios. No. Estaba demasiado borracho para sostener su... Espada y lo mataron a golpes en la pelea. Esa es la historia oficial, sí. Historia oficial. ¿De qué estás hablando? No sabes sobre la chica de la que estaba enamorado, ¿verdad? Primera vez que lo escucho. Había una esclava trabajando en una pequeña taberna que le gustaba. Visitar. Quería comprar su libertad. ¿Te recuerda a alguien? Pero sucedió. Algo. ¿Qué pasó? No sé. No le dejaron volver a comprarla. Escuché que la taberna que visitó... Para celebrar ni siquiera era en la que ella trabajaba. La peor parte, sin. Embargo, es lo que le pasó a la esclava a continuación. ¿Qué? ¿Qué le pasó a ella? Después de la muerte del hombre, el varón Swan la compró. Trabajó en... Su mansión durante dos años antes de que él la vendiera a un burdel. Además, uno de los mercenarios que mató a golpes al excampeón C. Convirtió al líder del gremio de mercenarios. Creo que su nombre era... Gilmud. ¿Gilmud? He oído hablar de él. Sin embargo, muerto mucho antes de... ¿Que yo llegara a la ciudad donde escuchaste todo esto? Preguntó Eve. En algunos lugares oscuros, interprete eso como quiera. M.M.H. Eve pareció entender a que me estaba refiriendo. Sin embargo, no es como si hubiera escuchado todo esto de cualquier. Parte oficial. Tal vez todo esté inventado. El propio varón probablemente lo... Negaría si le preguntaras. ¿Crees que el varón y el gremio arreglaron la muerte del gladiador? Preguntó Eve. Seguro que suena así. ¿Y crees que voy por el mismo camino? Me encogí de hombros con indiferencia. Quizás. Entonces, ¿qué vas a... Hacer. Coger a la chica y escapar con nosotros, o arriesgarte en él. Coliseo. La miré directamente a los ojos. La decisión es tuya. Yo, elijo tomar mi libertad, ganarla, respondió. Entonces ella fue elegida para pelear mañana. Tenía la sensación de que... Lo haría. Voy a ganar mañana. Siempre he sido recompensada por mis victorias. Me he labrado una vida en ese lugar. No puedo confiar en ninguno de los... Dos. Tampoco puedo decirte dónde vive la bruja prohibida. Mi maestro está tratando de salvarte. Seras dijo frenéticamente, incapaz. De contenerse. Eve negó con la cabeza. Apareciste de la nada ayer. ¿Confiarías tanto en... Los extraños? El mundo del Coliseo Blasport es todo lo que he conocido. Desde que llegué a esta ciudad. Bueno, lo figuraba. Entiendo lo que estás diciendo, respondí, pero puedes realmente. Confiar en el varón Swan. No es un buen hombre, te lo aseguro. Pero me ha recompensado hasta... Ahora por mis victorias. Estoy seguro de que me dará una pelea difícil para... Entusiasmar a la multitud. Pero lo conozco desde hace bastante tiempo, no. Es tan despiadado como dices. Eso es porque él tenía más que ganar contigo. Te ha estado usando. Conozco el sistema de combate de deportes de sangre y no te conozco. A ti. No tengo ninguna duda en quien debo confiar, dijo Eve. Me he hecho. Un nombre en el Coriseo. Yo también confío en eso. Eve parecía que había terminado de hablar. Los lados de mi boca sé. Curvaron en una sonrisa maliciosa. Eve Spid. ¿Qué es? ¿Por qué me estás diciendo esto? Una y otra vez. Cuanto confías en él. Sistema. ¿Qué estás? ¿Estás tratando de convencerme? ¿O a ti misma? Disipe el efecto de la parálisis, liberándola. He terminado de demostrar mi... Poder. Lo siento por molestarte. Rezaremos por tu victoria en la pelea de... Mañana. Vamos, Ceras, dije, dándome la vuelta para alejarme. Ese sí, maestro. Ceras me siguió rápidamente. Espera. Fue Eve. ¿Por qué me soltaste? Podrías haberme matado, tenías la ventaja. Sí. ¿Quieres saber dónde está la bruja prohibida? ¿Por qué no trataste de... Sacarme a palos? Ahora conozco tus secretos, ¿por qué me dejas ir? Me detuve. No respondí a la pregunta de Eve, no era necesario. Saldremos de Monroy a la medianoche, dije. Estaremos cerca del puente. Fuera de la puerta principal. Reúnase con nosotros allí si cambia de... Opinión. Con eso, Ceras y yo nos dimos la vuelta y nos alejamos sin mirar atrás. Lo siento mucho, dijo Ceras mientras regresábamos a la posada. H.M. ¿Por qué? Revelé mi identidad sin consultarle. Tomé la decisión por mi cuenta. Estoy preparada para cualquier castigo que puedas tener para mí. La expresión de Ceras era oscura. Espera, castigo. No esperaba que te revelaras a Eve, pero terminó haciéndonos más. Convincentes al final, no es así. No te preocupes por eso. La forma en que Eve reaccionó, ella sabe que Ceras es el verdadero. Negocio. Esta vez quizás, pero si hubiera interferido o estropeado sus planes. Maestro, yo. Yo decidiré si has hecho algo mal, le dije, interrumpiéndola. No me. Importa lo que pase mientras obtengamos resultados. Te culparé por tus. Errores cuando realmente cometas uno. Hoy ayudaste. Todo salió bien. Toda la responsabilidad y la regla obsesiva que siguió, probablemente. Provino de su época como capitana de los caballeros sagrados. Tal vez. Debería haber sido más estricto con ella desde que éramos maestro y... Sirviente. Hice las reglas en esta banda mercenaria de dos miembros. Nuestra y fui yo quien decidió dónde está la culpa. Entiendo. Si usted lo dice, maestro. La expresión ansiosa se desvaneció. Del rostro de Ceras. Se detuvo y se inclinó solemnemente ante mí. Gracias. Por su indulgencia en este asunto. Ella realmente se ha lanzado recientemente al papel de sirvienta. Seguí. Caminando y Ceras me siguió unos pasos atrás. ¿Algo más te molesta? Pregunté, deteniéndome hasta que ella me... Alcanzó. Ah, no es nada, pero... Adelante, dilo. Acabas de decir lo indulgente que soy, ¿verdad? Bueno, es solo esa historia que le contaste a Eve sobre el gladiador D. Deportes de sangre era una mentira. No es así, dijo, estudiando mí. Expresión. Sabía que ella se daría cuenta de eso. Lo fue, sí. Algunas partes eran ciertas, pero algunas las inventé en el acto. Para agregar un poco de estilo. Tal vez no sea mi mejor momento, pero... Necesita confiar menos en el varón y el gremio de mercenarios. Y el mundo. De los deportes de sangre en general. Necesitábamos plantar algunas. Semillas de duda en la mente de Eve Speed. Saqué mi reloj de bolsillo. Todo lo que queda es esperar a que broten esas semillas. Vi esto todo el tiempo en los medios. Personajes que tejían redes de ficción. Creíble, provocando que otros traicionaran a sus amigos. Todo mientras sé. Presentan a sí mismos como honestos y honestos, haciendo que sus... Objetivos cuestionen sus propias creencias y sentimientos. ¿Para hacerla dudar de la gente que conoce? ¿Para hacerla dudar de la gente que conoce? Soy yo quien rompe los lazos que conectan al héroe con la vida que... Conoce las personas en las que cree que puede confiar. En otras. Palabras. Es algo que haría un villano. Regresamos a la calle principal, ahora iluminada por linternas centelleantes que bordeaban el camino. Se estaba formando una multitud cerca de una. De las casas. Me pregunto qué pasó allí, dijo Ceras. Vamos a ver. Caminamos lentamente, abriéndonos paso naturalmente hacia la multitud. Tan pronto como nos acercamos, pude ver lo que había traído la atención. De todos. En la casa, la multitud estaba reunida alrededor, alguien había. Pintado un gran círculo negro lleno de símbolos geométricos. ¿Qué pasó aquí? Le pregunté a una mujer. Parecía que se moría por... Difundir el chisme a alguien. Este es el trabajo de Asint. Esto es... Dijo rápidamente. Oh, ¿la banda que usa magia maldita? Respondí. Escuché que anoche discutieron con un hombre en la taberna. No le gustó. La forma en que actuaban los Asint allí, y subió y les pidió que se... Detuvieran. Y esta es su casa. ¿Está adentro? No. Lo golpearon. Lo enviaron a una clínica. La mujer bajó la cabeza. Su... Padre también fue llevado allí. Estaba solo en la casa. ¿Incluso vinieron por el padre del hombre? Bueno, lo maldijeron, eso es seguro. Simplemente estaban aquí, dando. Sus importantes discursos y todo eso, diciéndole a la gente cómo es. Una. Maldición sobre el padre por criar a un hijo que desafiaría al Dios maldito hoy. Su engendro muagi, dicen. Su padre cayó en la maldición mientras aún... Estaba en la cama. ¿Son reales estas maldiciones? Yo pregunté. El padre salió corriendo de la casa, rascándose la garganta como un loco. Y escupiendo espuma roja. Sin embargo, no hay una marca en mí de otra. Manera. Estaba maldito, estoy seguro. Oh, me aterrorizan, lo hacen. Maldiciones, ¿eh? Tal vez realmente mataron a los Elite Five. La fuerza no significa nada una. Ves que te maldicen. Por supuesto, ahora el varón se va a involucrar. ¿Quieres decir que el varón Swan está interesado en reclutarlos? Esos son los rumores, pero la gente piensa que tal vez los caballeros. Cazadores de monstruos son los que realmente mueven los hilos, dijo un hombre de pie junto a mí, insertándose en nuestra conversación. La mujer hizo un puchero, molesta por ser interrumpida, pero cuanto más. Mejor en lo que a mí respecta. La caída de los caballeros del dragón negro es una bendición para nosotros en Ulsa. Dicen que estamos protegidos por la influencia de la diosa, pero todos recordamos nuestro miedo cuando escuchamos que Bacos invadió ni ni siquiera los asesinos de los caballeros del dragón negro y asesinos de monstruos combinados podrían haberse. Enfrentado a los caballeros del dragón negro, dijo el hombre, los asesinos de los caballeros del dragón negro son héroes, lo son, dijo la mujer, y el hombre asintió con entusiasmo. Pensé en lo que Asint había dicho, se habían llamado a sí mismos los. Salvadores de Ulsa, y ahora también se llamaban a sí mismos los asesinos. De los caballeros del dragón negro. Obviamente, estaban tratando de aprovechar la popularidad del matadragones con ese nombre, al mismo. Tiempo que dejaban en claro que eran mucho más fuertes que él. El rey probablemente quiera abrazar a estos héroes, ¿sabes? Úsalos. Contra los otros poderes. Los países todavía están compitiendo por el poder, incluso con los ejércitos del rey demonio en movimiento. Aún así, esto es interesante. La diosa no tiene un control completo sobre el continente. El rey asesino. De monstruos está tratando de usar al varón para emplear a Asint para. Que no tenga que lidiar con ellos directamente, lo que le da un poco de distancia, una negación plausible a los otros poderes. Pero mantiene a Asint cerca para que no sean casados por otro país. La mujer suspiró. Estas maldiciones dan miedo. ¿Derribaron a los Elite Five? No. Y con lo que le sucedió al hombre que vivía aquí, y a Asint siendo. Tomado bajo la protección del varón Swan. Nadie se opondrá a ellos, ni. Rey ni campesino, dijo. Sería bueno si ya se fueron de la capital, refunfuñó el hombre. S.H.H. quiere ser maldecido a continuación. El hombre escaneó rápidamente el área, luciendo ansioso. Estos Asint son un grupo temible, dijo. Puso una mano en mi hombro, riendo nerviosamente. Ten cuidado, chico. Ah, probablemente estarás. Bien. No pareces del tipo de personas que comienzan peleas con los perros grandes de todos modos. Le di las gracias y me fui, encontrándome con ceras al salir de la multitud. Mientras caminábamos de regreso a la posada, le conté lo que había. Aprendido. Me pregunto cuándo se expondrá la verdad, dijo Ceras. Ojalá estemos en la tierra de los monstruos de ojos dorados para. Entonces, dije. Me molesta bastante verlos actuar con tanta arrogancia, dijo Ceras. Mirando a la multitud. Aunque al menos sabemos que realmente creen. Que sus maldiciones son las que mataron a los Elite Five. De vuelta en la taberna cuando Asint había estado reclamando su victoria. Sobre los caballeros del dragón negro, Ceras me había confirmado que. Ninguno de ellos estaba mintiendo. Realmente creían todo lo que decían. Que su magia derrotó a Civit ya a los demás. Alguien, tal vez ese tipo mojí. Los había convencido. Si es así, es todo un estafador. Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Regresemos. A la posada y hagamos las maletas. Deberíamos irnos pronto. Tienes razón. Lamentablemente, no hay nada que podamos hacer. Cuando nos acercábamos a la posada, escuché una voz. Pe, por favor, detente. Un hombre de aspecto familiar sostenía el brazo de una mujer mientras. Ella trataba de deshacerse de él. Vienes con nosotros. De repente, me di cuenta de dónde reconocía a este hombre y a los otros. Hombres que estaban viendo el espectáculo. Eran a Sint. Ellos también están borrachos. Siempre sabía cuando alguien estaba borracho. Mis verdaderos padres sé. Habían asegurado de eso. Pe, por favor, déjame ir, suplicó la mujer. Insolencia. Uno de los otros hombres del grupo arremetió contra ella y la bofeteó. La. Mujer jadeó por la conmoción y el dolor. No podemos tener esto, dijo el hombre que la bofeteó. Llévala con Lord. Mujer cuando hayas terminado. Debemos tener una ceremonia para. Celebrar su conversión. NHH. La chica estaba ahora de rodillas, llorando. Vi cabezas asomando por las. Ventanas desde arriba, pero nadie bajó para intervenir. El grupo lo estaba. Tratando como una broma, sonriendo y riendo del miedo de la mujer. No es de extrañar que la gente les tenga miedo. La mano de Ceras descansaba en la empuñadura de su espada, pero no. Dio otro paso hacia adelante. Ella sabe que no podemos causar una escena aquí. No podemos arriesgarnos a llamar la atención innecesariamente sobre nosotros mismos. Si nos involucramos en una pelea, es posible que incluso nos impidan salir de la ciudad esta noche. Por otra parte, estos son monstruos en los que participamos en la creación. M. Maestro. No te muevas. Sé correcto. Me acerqué poco a poco, manteniéndome en las sombras. Con cuidado. Levanté mi mano, apuntando a uno de los hombres que estaba rezagado. Estoy dentro del alcance, todo listo. Barserk. Ra. El hombre comenzó a gemir, arremetiendo contra uno de sus compañeros. Cu. ¿Qué te pasa? Cu, ¿qué estás? El loco se agarró del brazo de su amigo y lo mordió. Ah. Aléjate de mí. Cu. ¿Qué estás haciendo? El grupo comenzó a tratar de separar a los hombres, pero el hombre. Afectado se mantuvo firme, golpeando salvajemente mientras intentaban. Contenerlo. Gu. Oscuro, dije, apuntando a uno de los hombres que acababan de ser. Barridos del beserquer. U. H. U. Yo. No puedo ver. Está completamente negro. No. Puedo ver nada. Ah. La mujer a la que habían estado acosando vio su oportunidad y huyó. Ahora que ella está fuera de escena. Barserk. 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 Apliqué el efecto a algunos de los demás del. Grupo. Hubo más gritos confusos y enojados cuando los nuevos Barserkars. Atacaron sin pensar. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Gaa. Malditos borrachos. ¿Perdieron la cabeza y todas sus monedas? Eh. Manténlos presionados. Gaa. Eh. Se cálmate ya. Vamos. Uno más no podría hacer daño, ¿verdad? Barserk. Gaa. ¿Qué diablos está pasando? Al poco tiempo, un grupo de soldados de patrulla llegó al lugar. ¿Cuál es el significado de esto? Dijo su capitán. Explíquense. El grupo había provocado una escena, pero no tenía nada que ver con. Nosotros, solo un grupo de miembros de Asint peleando en la calle. Nadie. Nos había visto siquiera. También tengo que poner a prueba mis habilidades, conejillos de indias. Con los que no tengo que sentirme culpable por experimentar. El grupo continuó agitándose, confundido y presa del pánico. Una sonrisa. Malvada se extendió por mi rostro. Mua-a-a-a. Que baile tan maravilloso. Asesinos de los caballeros de él. Dragón negro. No puedo matarlos aquí, pero gracias por proporcionarme. Una distracción. Me volví hacia la posada. Vamos. Ese sí, dijo Ceras, con un poco más de vivacidad en su voz. Ella corrió. Para alcanzarme. Una vez que regresamos a la posada, decidimos cambiarnos antes de salir. De la ciudad. ¿Quieres la habitación para ti sola por un tiempo? Yo pregunté. Oh, no, está bien, dijo Ceras. Ok. Nos dimos la espalda el uno al otro por un poco de privacidad. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de la tela que se deslizaba hacia el suelo, la de ella cayendo en cascadas suavemente, la mía cayó en un montón. Es curioso cómo se muestran nuestras personalidades incluso en cosas pequeñas como esta. En ese mismo momento. Voy a empezar a empacar, dije cuando terminé. De cambiarme. Está bien, fue la respuesta de Ceras. Empaqué rápidamente, luego envolví a Pigimaru debajo de mi túnica. Skuu. Ceras no sonrió. Sir Pigimaru realmente le agradas, Sir toca. Skee. Tú también me gustas, Pigimaru. Skee. Skee. Puse la mochila en mi espalda. Si esto se vuelve mucho más pesado. Tendré que considerar la posibilidad de contratar un caballo de carga. Bueno, esperemos junto al puente para ver si aparece. La calle frente a la posada todavía estaba abarrotada. ¿Granbal? Ceras se sonrojó y desvió la mirada con torpeza. Yo, ehm. Eso fue. Vergonzoso. ¿Era eso el estómago de Ceras gruñendo? No hemos comido en un tiempo, ¿verdad? Decidimos comprar una cena rápida en uno de los puestos de comida de... La calle principal. Parecía que las grandes ciudades eran convenientes así. Independientemente del mundo en el que estuvieras. No había esperanzas. De una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas, pero había bastantes. Puestos abiertos, incluso a esta hora de la noche. Nos decidimos por unos. Que iba a hacer algún tipo de carne. Hmm. Le vendría bien un poco más de condimento. Sin embargo, nos. Llenará, y eso es todo lo que importa. Nos dirigimos en dirección al puente, comiendo a medida que... Avanzábamos. Munch, Munch. Cuando te vi comprar la comida, me hizo pensar, dijo. Ceras. Cuando estás actuando, es como si hubiera otra persona aquí que... No eres tú, casi una ilusión. Te mezclas tan bien con la multitud que ya... Casi no puedo verte. Recordé a mis padres adoptivos. Siempre hice el papel del amable. Mi Moritouka. Nunca dejé de actuar para que mis padres adoptivos no... Vieran a través de la fachada. Sabía que si se daban cuentas sé. Preocuparían, así que me obligué a ser un buen niño. Si supieran lo mucho. Que me estaba esforzando, los molestaría aún más, así que tuve que... Ocultar eso también. Es una habilidad adquirida, supongo. Lo necesitaba. Ya veo. Ceras tenía un poco de carne pegada en el labio. Tú te destaca aquí, no es así. R realmente lo crees. Estoy haciendo todo lo posible para ocultar mi... Presencia y mezclarme. Ceras no pudo cambiar su apariencia lo suficientemente lejos de la original. Como para disfrazar su belleza o su cuerpo. Atraía miradas a donde quiera. Que fuera. Hay algunas cosas que nunca podrás ocultar, no importa cuánto lo... Intentes. Nadie es perfecto, ves, mira. Señalé la comisura de mi boca y le hice un gesto a Ceras. Se sobresaltó y... Sacó un pañuelo blanco de su bolso. Pido disculpas por mi descuido. Donde tengo que limpiar, preguntó. Acercándose a mí y extendiendo la mano para limpiar mi cara. La agarré. Del brazo. Eh. Ah, disculp. No es mi cara, la tuya. ¿Qué? Oh. Te tomó el tiempo suficiente para darte cuenta. Dame eso. Le quité el pañuelo y le limpié la comisura de la boca. Lo siento mucho, dijo Ceras. Como lo describo. ¿Tienes algunos puntos ciegos sorprendentes? No. Cuando nos acercamos al puente, justo fuera de la vista de las puertas de... Entrada a la ciudad, no había nadie más a la vista. Dejé mi mochila en él. Suelo y miré mi reloj. Solo una hora antes de la fecha límite de Ebe. ¿Quieres que nos acompañe en nuestro viaje? No es así, dijo Ceras. Ella es la gladiadora de deportes de sangre más fuerte que existe. No es. ¿Así? Y es una buena persona, incluso si no tiene tacto y es difícil tratar con. Ella. Pero hay otras razones para llevarla con nosotros. Estoy pensando en. El futuro. Por supuesto. Estoy de acuerdo con cualquier decisión que tomes. Ceras. Sonrió sin reservas. Miré hacia el Coliseo Bladsport. Ebe Speed tuvo que dejar la ciudad de Monroy de una forma u otra. Ey. Problema era cuándo. Si esperaba hasta mañana, sería demasiado tarde. Para que interviniéramos. Mañana era su gran día. Habría gente. Rodeándola preparándose para él. Ceras y yo podríamos organizar una. Pelea en el Coliseo. Realmente causar una escena, pero eso aumentaría a él. Riesgo de que esa maldita diosa descubriera que todavía estaba viva. Incluso conocer la ubicación de la bruja prohibida no valía ese tipo de riesgo. Una vez que el reloj marcara la medianoche, saldríamos de Monroy. Olvidándonos por completo de Ebe y dirigiéndonos directamente a la tierra. De los monstruos de ojos dorados. La pelota estaba en su cancha. ¿No crees que existe la posibilidad de que todo salga bien? Ella ganará su. Libertad y vivirá el resto de su vida con la chica que quiere salvar, preguntó. Ceras. No, no lo creo, dije rotundamente. Por lo que he oído, el varón suanés. Una persona terrible. No hay un futuro brillante esperándola cuando salga. Los cabrones como él no son más que veneno para gente buena como Ebe. Speed. Sabía todo lo venenosos que podían ser. Nunca confiaría en alguien que... Pensé que no era bueno. No obtendrías ninguna ilusión de mi parte. Las personas malas consumen lo bueno, se los comen, con huesos y todo. Cuando ya no les sirven. Es por eso que mi padre adoptivo se separó de su hermano, mi padre. Biológico, en primer lugar. Sin embargo, eso no impidió que mi padre... Biológico me empeñara con él. Sabía que su hermano no podía soportar. Que un pobre y desafortunado niño sufriera. La expresión de Ceras se oscureció. No hay final feliz para ella, ella preguntó. No, aquí no lo hay. Para una persona honesta y confiada como Ebe Speed. No hay forma de que todo salga bien. No, a menos que viniera alguien como yo. Alguien venenoso para Cerei. Antídoto del veneno que la mata. Me pregunto si vendrá, dijo Ceras. ¿Quién sabe? Hicimos todo lo que pudimos. Ahora depende de ella. He estado apostando desde que llegué aquí. Mi batalla con el devorador. De almas, la confrontación con Cibit. Nunca tuve ninguna garantía de... Ganar. Tiene sentido que yo también apostaría aquí. Gane o pierda. Todo. Lo que podemos hacer es esperar y ver cómo caen los dados. Pero si no creyera que hay una posibilidad, no estaríamos esperando. Aquí. Uno a uno, los faroles de la calle principal se fueron apagando mientras. Esperábamos que llegara la hora. Ebe Speed. Ebe regresó al Coliseo Bloodsport para ver dos carruajes tirados por... Caballos esperando en el frente. Uno pertenecía al jefe del gremio de... Mercenarios y otro al varón Zone. Probablemente tengan una reunión sobre la pelea mañana. Entró al Coliseo por la puerta y automáticamente se dirigió a las... Habitaciones. Todos los gladiadores de deportes de sangre vivían aquí y... Se les proporcionaba comida y manutención, una vida mejor que la de... Cualquier esclavo ordinario. La compensación, por supuesto, era que... Coliseo podría reclamar esa vida en combate. Ebe regresó a sus aposentos. Y se acostó en su cama. No puedo pensar con claridad. Sin embargo, no fue porque mañana sería su última pelea. Fue por él. Hombre que se había llamado a sí mismo Ati y su historia del gladiador. De deportes de sangre que murió el día después de ganar su libertad y... Perder a la persona que amaba para siempre. Al igual que yo. Pero esa historia, el gladiador de porte de sangre muerto. Realmente estaba todo planeado para que el varón Swan pudiera tomar a... Esa mujer como su esclava. La pequeña chispa de duda dentro de ella comenzó a crecer. El varón Swan. También habló de ella. No puedo esperar a verla crecer. Vaya, espero con ansias el futuro de ésta. Eres la única que le gusta, ¿eh? Por ahora, claro. Pero algún día tendrá que aprender a vivir sin ti. Hágale saber que puede confiar en mí. No es así. A Eve nunca le había molestado antes. Pero ahora, ahora todo parecía. Una señal de advertencia. Cerró los ojos, tratando de apartar a... Pensamiento de su mente. Ese hombre solo quería información sobre la... Bruja. Habría dicho cualquier cosa para conseguirlo, incluso si eso... Significaba engañarla. A ti era un hombre extraño. No amable ni delicado en su elección de... Palabras, incluso en comparación con el varón. Entonces, ¿por qué siento que está diciendo la verdad? Eve se sacudió de regreso a la realidad. Fue imposible. El varón siempre. Cumplió sus promesas a Eve y, a cambio, ella contribuyó enormemente a... Su riqueza. Sus peleas en el coliseo habían sido muy rentables y sus... Deudas con él estaban más que pagadas. Seguro que me concederá piedad después de todo esto. Estás tratando de convencerme. ¿O a ti misma? Ella rodó sobre su costado. Cuando recordó las palabras de Aty, se dio. Cuenta de algo. Al principio hablé del varón Swan y del gremio de mercenarios, pero hacia... El final estaba hablando del mundo del coliseo Bloodsport. Eso significa... Que en algún lugar, en el fondo, realmente no confío en el varón o en él. El pecho de Eve se sentía pesado y apretado mientras la duda en su... Corazón seguía creciendo. Solo quiero que Gis tenga una vida pacífica. Es mucho para pedir. Ya no. Quiero pelear en el coliseo. Quiero que vivamos juntas tranquilamente. Las peleas de Eve siempre conmovían a la audiencia, montaba un... Espectáculo. Cuanto más brutalmente podía asesinar a alguien, más les. Gustaba a los apostadores y más ganaba a ella. Pero el orgullo de su... Guerrera se había ido. Solo he seguido adelante por un tiempo gracias a Liz. Sin ella de qué. Preocuparse me habría quitado la vida hace mucho tiempo. Aquí ella ya no era una verdadera guerrera leopardo. Ahora era una. Animadora y tenía que aceptar eso. Pero si el varón está realmente detrás de Liz, entonces... Eve se sintió enferma. Oleadas de confusión la invadieron. Cerró los ojos. Con fuerza, pero se sintió todo menos cansada. Finalmente, se levantó. Lentamente de la cama y salió de su habitación. En poco tiempo, Eve estaba en un pasillo en el segundo piso del coliseo. Caminando hacia las habitaciones privadas del varón Swan. Sabía que su... Sabía que su... Puerta estaría vigilada por el jefe de su guardia personal, Castelló. Era él. Confidente personal del varón, prácticamente hecho de acero. Eve escuchó. Que había matado a innumerables personas que se atrevieron a desafiar a... Su maestro. Como hombre leopardo, Eve tenía sentidos más agudos que los humanos. No sintió la presencia de otros guardias, por lo que se escondió en una. Esquina, fuera de la vista de Castelló, donde podía escucharla. Conversación del varón. Solo quería estar segura de poder confiar en que el varón y el gremio... Mantendrían su parte del acuerdo. Su primera idea había sido acercarse al... Varón y preguntarle directamente, Si gano mañana, me dejarás. ¿Realmente libre? Sin embargo, se había detenido a sí misma. Era difícil. Imaginar que le diría la verdad. Yo, ya he comenzado a hablar de él. Sorprendida consigo misma, comenzó a concentrarse en las voces dentro. De la habitación del varón. No había nada sospechoso en lo que decían. Solo preparativos para las batallas de mañana. Sus oponentes serían... Fuertes, pero ella no tenía ninguna objeción a eso. Siempre había esperado... Que la gerencia preparara oponentes dignos para ella. Se apoyó contra la... Pared y exhaló un suspiro de alivio. Parecía que la reunión casi había... Terminado. Solo para verificar, pero estamos absolutamente seguros de que... Speed morirá como estaba planeado. Ella se congeló. Esa era la voz del jefe local del gremio de mercenarios. ¿Por qué, por supuesto? ¿La haremos beber el veneno anestésico antes de...? Su encuentro, como de costumbre. Ese era el varón. Jejeje, la copa de la absolución. ¡Qué idea tan brillante! La copa de la absolución era una bebida que se les daba a los guerreros. Antes de su pelea final. Se decía que el alcohol en el sistema de un... Luchador podía embotar sus sentidos y hacerlos más fáciles de matar. Sin. Embargo, ningún guerrero podía rechazar tales tradiciones y hebe siempre. Había tenido confianza en su capacidad para aguantar el licor. Envenenan la copa. Su cabello se puso de punta. La clave es hacer que el veneno sea lo suficientemente débil, ¿ves? La... Audiencia comenzará a sospechar si el efecto es demasiado fuerte. Quieren ver una pelea justa. Verdaderos guerreros luchando a muerte. Empiezan a apretar los hilos de su bolso si creen que alguien está... Arreglando las peleas. Los campesinos de esta ciudad son tan... Gisquillosos. Eve realmente no continuará luchando en el Coriseo. Le pregunté, pero desgraciadamente, ella no quiere más parte de eso. No puedo seguir peleando así, una tontería sobre el honor. La voz del... Varón era aguda y burlona. Excusas, nada más. ¡Qué desperdicio! No muchos guerreros pueden complacer a la multitud. Como ella. Ella es demasiado fuerte. Lucha como si pudiera derrotar a sus oponentes. En cualquier momento que quisiera, como si solo estuviera jugando con... Ellos. Preparo un lugar donde incluso estos pequeños esclavos sucios... Pueden brillar y continúan traicionándome así. Ella no es más que una bestia. Las bestias se pueden utilizar, ya sabes. Oh. ¿Tienes algo en mente? La despellejamos y le pedimos al vencedor que lo use como trofeo. Un... Manto de piel de hombre leopardo como signo de su triunfo. Oh, qué maravilloso. Podemos nombrarlo el asesino de leopardo. Antes del próximo encuentro, podemos tener un festín en la arena y... Como plato principal, carne de leopardo. Oh, eso hará que la multitud se... Mueva. La carne del más fuerte alimentando a la próxima generación de... Guerreros, idea fantástica, les va a encantar. Esto debería darle a su sucesor un poco de estabilidad incluso después. De que ella se haya ido. Pero, si sobrevive, ¿qué haremos? H.M. Mátala, por supuesto, como crees que se sentiría la audiencia así. La vieran caminando por el mundo exterior. Cada vez que la vieran. Pensaran, ahí va la gladiadora de deportes de sangre más fuerte del... Mundo, y suspiraban para sí mismos con decepción, como vamos a... Crear un nuevo héroe si está caminando e interfiriendo con nuestro... ¿Negocio? Realmente puedes ver el futuro, estás absolutamente seguro de que... ¿Podemos matarla después del combate? No te preocupes, ya se han hecho los preparativos para esa posibilidad. Increíble, Barón Swan. Como estoy seguro de que sabe, se rumorea que... Ella está intentando comprar la libertad de... Eve se quedó helada por dentro. La elfa oscura de la taberna Vitelek interrumpió el Barón. En efecto. Creemos que la niña puede ser lo que la ha mantenido. Luchando durante tanto tiempo. ¿Qué debemos hacer con ella? Liberarla. Tal vez, por compasión. Ah, eso no será necesario. La tomaré bajo mi protección a partir de... Mañana. Oh, cuán comprensivo de ti. Ella es una niña que apesta a pis en este momento, pero eventualmente... Se convertirá en una verdadera belleza. Siempre quise una elfa oscura. ¿Has escuchado los rumores sobre ellas, verdad? Ah, la entrenaré. Con mis propias manos. N. no podías tocarla cuando estaba bajo la atenta mirada de Eve. ¿Verdad? Lamentablemente no. Pero estoy seguro de que se adaptará rápidamente. A que un noble como yo la tenga como mascota. Por no decir que no la. Venderé a un burdel una vez que me aburra. Los elfos oscuros son raros.